El Ministerio del Interior A nivel de seguridad ciudadana también debemos decir que con el Ministerio del Interior se ha logrado generar la rehabilitación de algunos UPCs que sirven de manera permanente a la ciudadanía. Tenemos el UPC de Verdeloma en la Avenida Las Américas y Miguel Vélez, del hermano Miguel en el sector de San Vicente, de San Joaquín en la parroquia San Joaquín y el UPC de Baños en la parroquia Baños. A nivel de vehículos implementados en el 2015 se logró a través del Ministerio del Interior la entrega para la provincia de La Suay de 15 vehículos para poder fortalecer ese contingente en el ámbito policial. A nivel del cuadro de mano integral, este es el resultado y el esfuerzo precisamente de las acciones que hemos desplegado a lo largo y ancho de nuestra provincia. A nivel de homicidios y de asesinatos, debemos decir que en comparación con el año 2014 versus el 2015 hemos logrado reducir de 36 a 27. En el caso de la provincia de La Suay, tenemos el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes que es de 3.6, que hemos logrado reducir significativamente a menos de un dígito el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, nos convierte al pueblo del Ecuador en una de las naciones más seguras de nuestra América Latina. Fruto de esa articulación, fruto de ese trabajo, y ahí tengo que reconocerlo, fruto de ese trabajo también de la Policía Nacional, bajo el liderazgo de nuestro compañero ministro, José Serrano Salgado. A nivel de robo a personas, tenemos una disminución en un porcentaje del 2.4%. A nivel de robo a domicilios, tenemos una disminución del 2.2%. A nivel de robo de locales comerciales, tenemos una disminución del 1.7%. A nivel de robo de vehículos, robo de carros, tenemos una disminución significativa del 39.7%. El robo en carretera, tuvo una disminución del 53.8%. Y el robo de accesorios de vehículos, un 11.5%. Esto nos da un resultado sumamente significativo. Se ha logrado reducir en un 8% toda la incidencia a nivel del cuadro de mano integral. Ministerio del Interior